Continuamos con más información a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día. Ya se encuentra el doctor Pedro José Freire, con él haremos información sobre la situación de la política en el Estado ecuatoriano. Bueno, doctor, bienvenido a Prensa Radial y Noticias Planeta al Día a través de Diario La Hora, Radio Planeta 106.1 y SR Radio. ¿Qué podemos decir, doctor, con las actuaciones de la Asamblea Legislativa y las reacciones que tiene el Ejecutivo en beneficio de todos los ecuatorianos en estas circunstancias de, si le podemos llamar, debilidad o crisis política a lo interno de la Asamblea Legislativa, doctor? Bienvenido. Buenos días, Lyndon. Un gusto estar otra vez con todos nuestros amigos, a través de todo el grupo de medios. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es algo que desde hace más de un año habíamos anticipado. ¿Recuerdas tú, Lyndon, cuando comenzó el gobierno habíamos dicho que efectivamente el presidente en algún momento iba a tener que considerar deshacerse de los señores de la Asamblea? Bueno, se está cumpliendo este pronóstico político también. La política en nuestro país ha llegado a un punto de maduración, no quiero decir de podredumbre, pero de maduración a través del primer poder del Estado, que es la Asamblea, que nos demuestra que a veces es mejor no tenerla a la mano. Para nosotros, la necesidad de considerar la muerte cruzada, públicamente lo dijimos desde el año anterior, era algo que de pronto el presidente siempre debió tener entre manos. Y si de hecho se trata de una acción política planificada previamente, pues creemos que el presidente de la República merece todo el apoyo necesario. No es por denostar o estar en contra de ninguna fuerza política o de ningún asambleísta en particular. Todos merecen más o menos la misma consideración de parte de la ciudadanía y el mismo desprecio de parte de la ciudadanía, salvo alguno que otro que se salva. Pero en general era previsible entender que para poder llevar a cabo reformas sustanciales que permitan que el Estado republicano ecuatoriano pueda ser un poco más coherente con las necesidades económicas del momento, pues un momento como este tenía que llegar. Así que más bien al mal paso darle prisa. Y claro, no es fácil para el presidente, que no está en el mejor momento de su popularidad. Tal vez ayude el hecho de la bajada de las restricciones sobre la pandemia. Tal vez ayude el hecho de que de cara a las seccionales todas las organizaciones políticas van a querer estar vigentes. Y esto nos ayuda a construir una mejor gobernabilidad. En realidad, poco podemos interesarnos ya en quiénes están o qué intentarán hacer desde la Asamblea, porque lo mejor que pueden hacernos a los ecuatorianos es irse a la casa. Así es, doctor. Permítame, doctor Pedro Freire, compartir este diálogo con Pablo San Martín Rodríguez. Pablo. Buenos días, buenos días, doctor Freire. ¿Cómo está? Buenos días, acá desde la provincia de Loja. Doctor, usted acaba de manifestar algo muy importante y fundamental en lo que es esta, si cabe el término, esta crisis de precisión política en el Estado ecuatoriano. ¿Es aventurero atacar a los partidos políticos o tiene una clara definición de una estrategia para poder abordar los temas de la República del Ecuador? A vida cuenta que al interior de la Asamblea, las estructuras políticas prácticamente se manejaban a través de direcciones y de planificaciones para incidir a lo mejor o posiblemente en el próximo proceso eleccionario, señor doctor. Yo siempre quiero pensar que el presidente Lazo hace las cosas con un sentido de liderazgo mínimo y con una capacidad de planificación estratégica que siempre he pensado bien. Claro que también nos ha mostrado que se equivoca bastante a través de las decisiones mal tomadas que en muchas ocasiones le han empujado a celebrar las personas de la democracia popular. Yo espero, sin embargo, que en esta coyuntura el proceso que implicaría un eventual momento de legislación en solo de parte del presidente como consecuencia de una muerte cruzada le permita al gobierno también, más bien, tender nuevos puentes con las organizaciones políticas. Ojalá incluso fumar la pipa de la paz con quienes construyeron el triunfo electoral que le debó a Carondelet, que es del Partido Social Cristiano y cuya ausencia ha marcado, de hecho, la inmovilidad de parte del gobierno. Pongámoslo así, los socios de la ADP han servido para que el gobierno se mantenga en el poder. A ver, ¿para qué habrían servido los socios cristianos? Tal vez para gobernar, porque el objetivo de un gobierno no puede ser como el señor Moreno pasar de inadvertido en silencio hasta el final de su periodo simplemente por el gusto de tener la banda presidencial cruzada en el pecho. Yo creo que hay mucho que necesitamos hacer en la coyuntura económica y para eso el gobierno tiene una gran oportunidad de tender puentes con todas las organizaciones políticas. Golpearse contra las organizaciones ahora, bueno, yo creo que no lo está haciendo, se está golpeando contra personas, el presidente, porque cuando habla de asambleístas de un partido o de dirigentes de otro partido, no está hablando en sí mismo de los partidos. Yo creo que las organizaciones políticas tienen en esa perspectiva, además, una posibilidad grande de organizarse mejor. En todas las organizaciones he podido percibir, hay rencillas internas, hay amargura, hay desencanto. Es un momento tal vez en el cual todos tienen que ponerse en forma de otra manera para poder ayudar al país a convertirse en un escenario más gobernable. Y esa oportunidad está a la mano, así que no le veamos tan negativo. Creo que de esto puede surgir un momento de inteligencia en donde los líderes políticos van a tener que verse de frente, van a tener que verse de cuerpo entero y vamos a tener que empezar a hablar de otras circunstancias económicas como la inflación en dólares que nos viene encima, como la estancelación de la economía europea, como la necesidad de encontrar mercados nuevos para nuestros productos mientras la guerra mundial potencialmente se lleva a cabo. Claro. Ahora, doctor, usted manifestaba sobre el tema de llegar a acuerdos mínimos con los partidos y los líderes políticos en la República de Ecuador. ¿Pero se pueden firmar pactos de no agresión en beneficio de la República con estructuras políticas que tienen sus propios esquemas de estratagemas en las cuales ellos quieren incidir directamente en las bases de la República del Ecuador? Y cuando hablo de las bases de la República del Ecuador, ¿significa los poderes del Estado ecuatoriano, señor doctor? A ver, algo muy importante que entender, y es que la gobernabilidad no es calma chicha. La gobernabilidad no es vamos a dejar de pelear entre nosotros. La arena de la política es la arena de la contienda de los intereses de la sociedad. Y cuando hay intereses, la bronca tiene que ser buena, y de hecho, tiene que ser de altura. Entonces, la invitación no es a que se apacive en nadie. La invitación es a que se definan acciones concretas mientras se sigue debatiendo, y al revés, se debate con más transparencia y potencia desde intereses que tienen que estar cada vez más definidos y más claros. La gobernabilidad se construye cuando tenemos la capacidad de, sin perder identidad política y el patrocinio de las causas que nos conmueven estar presentes en política, pues tenemos la habilidad de ponerle la rueda al carro, tenemos la habilidad de poner el pavimento al piso, tenemos la habilidad de pagar la deuda, la habilidad de la deuda del IES, quiere decir devolver la plata al IES, cuando tenemos la habilidad de hacer cositas concretas en conjunto. Entonces, yo creo que no, la contienda es algo que debe mantenerse, debe elevarse, debe aumentarse, y de hecho, cada organización política debería buscar mejores intérpretes, mejores voceros, por lo menos oradores, que tengan la capacidad de representar esas posiciones. Créanme ustedes, el buen debate también es disuasivo de la corrupción, porque evidencia cuáles son los verdaderos intereses detrás de los grupos de presión que representan los políticos. Entonces, yo creo que el presidente lo que está haciendo, de una u otra manera, nos puede llevar a eso, porque empieza a provocar un baño de verdad respecto de las cosas. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, y van a tener los partidos y los políticos que tengan más cuidado con lo que dicen, el presidente de la república incluido. Pero sin duda ese proceso de transparentar, de obrar con más cuidado, sin perder la contienda política, puede llevarnos a un mejor momento político. Pero el compromiso debe ser eso. Entonces, para comenzar a ejemplificar cómo se lleva a cabo ese debate, yo lo diré claramente. Es necesario que el presidente de la república no opere en la muerte cruzada como una amenaza, sino como una decisión de poder ejecutivo. Si es de eso lo que hay que hacer, sin amenazas, a por ello, como dicen los españoles. Y si eso no procede, entonces siga negociando. Pero sin blofeos que nos distraigan a los ecuatorianos de las cosas que hacen que los políticos pierdan credibilidad. Si nos desenfrazcan estas telenovelas, vamos a dejar de creerles y vamos a mandarles a la casa a todos. Doctor, pero ¿se puede instaurar ese disenso en favor del Estado a través de todas las fuerzas políticas? Porque de lo que yo he visto, muchas de estas fuerzas políticas tienen sus propios objetivos y sus propios fines dentro del Estado ecuatoriano. Sí, es verdad. Pero yo le diría una cosa, no son las fuerzas políticas las que tienen definidos intereses. Son actores y gestores políticos que tienen intereses definidos, que tienen intereses económicos definidos. Al revés, si las organizaciones políticas son ocupadas por los ciudadanos y los ciudadanos son los que le marcan el paso a los políticos, esos intereses particulares se quedan de lado. Pero es necesario que dentro de las bases de los partidos políticos se provoquen golpes de Estado, se provoquen golpes de timón, que se provoquen el reemplazo de directivas. Estamos en un momento preelectoral en el cual es propicio que esto suceda. Jubilen a los líderes históricos antiguos de los partidos, pongan al frente gente más joven, dejen de lado el miedo de tener que respetarle a una pseudo imagen de poder que no hace más que abusar del intelecto, de la falta de valor, de la mayoría. Los jóvenes al poder no es lo que les estoy diciendo ahorita, es sí, vayan, quítenle las hojas de adhesión, despojen del poder a los líderes de los partidos políticos, aprovechemos esta circunstancia para hacer un cambio generacional que el país requiere. O sea, doctor, estamos hablando de instaurar una revolución dentro de los partidos políticos para, nuevamente y valga la redundancia, instaurar una democracia al interior de las huestes o de los partidos y movimientos políticos en la República. Sí, señor, y esa es la manera en la cual vamos a poder construir gobernabilidad. Primero, que los partidos puedan empezar a debatir las cosas que son propias de lo que ellos consideran ideologías, y no de los intereses personales de esos caudillos, perdón, de pacotilla que lideran en la mayoría de los casos de las organizaciones políticas. Es hora de que el poder vuelva a la gente. Caso contrario, estamos realmente poco a poco caminando a un caldo de descomposición social en el que pronto veremos que los narcotraficantes son los que ponen los candidatos o son los que marcan el ritmo de las campañas electorales o definitivamente nos dicen quién va a ser el próximo dictador. El presidente de la República tiene la posibilidad en sus manos de convocar nuevas voces para que la política suceda, no inviten nuevos ministros solamente, que sería bueno que cambie el de finanzas y la de gobierno al menos. El de agricultura también tiene puntos rojos terribles que valdría la pena cambiar y al de ambiente está de que le digan que se dedica al ambiente y no a la agricultura o a la minería o otras cosas en las que estorba. Pero fuera de esos detallitos, el presidente de la República tiene que invitar a que los partidos políticos se renueven. Los partidos políticos desde la última elección presidencial se envejecieron 100 años. Estoy hablando de que hay incluso perfiles jóvenes dentro de los partidos que ya están caducos. Esos tienen que ser reemplazados y tenemos que ponernos a hablar de economía, de defensa, de lucha contra el narcotráfico y ya no solamente del discurso gastado de corrupción o cosas de ese tipo. José, estamos hablando, doctor, una oratoria política muy diferente a la que ha venido a lo mejor asentándose dentro de la discusión parlamentaria en la Asamblea Legislativa. A lo mejor dentro de las mismas oficinas del poder del Estado ecuatoriano. Estamos hablando de esos niveles, señor doctor, de una nueva oratoria política que visualice temas de Estado y no temas particulares o grupales. Exactamente. Y esa propuesta yo creo que el presidente Lazo tiene el carácter, tiene el liderazgo y tiene además la circunstancia histórica para poder impulsarlo. El presidente Lazo va a merecer sin duda un puesto en la historia del país y es capaz de provocar desde donde él está este cambio generacional y motivacional del Estado ecuatoriano. Bueno, no hablo solo del aparato público, sino de todos los ciudadanos. Y si lo empieza a hacer ahora, antes de que se empeoren las condiciones económicas, porque eso va a venir, el liderazgo de él será más fuerte y definitivamente lo que construyamos como nación en el largo plazo será más relevante. Perfectamente. Bueno, se nos perdió la... No, aquí estamos. Sí, sí. Sigan nomás, doctor. Sigan nomás, doctor. Decía, si es que el presidente es capaz de hacerlo, definitivamente, los resultados que obtendrá son más relevantes y su espacio en la historia estará garantizado. Sí, necesidad de construir muchas obras, pero sí de construir una esencial, que es producir el fin de la democracia instaurada en los años 70 por la democracia popular y el inicio de un nuevo momento en donde los liderazgos están contemporaneizados con la cultura, con la tecnología, con las necesidades de entendernos en el inserto de un mundo que aunque no nos guste a muchos como a mí, está ya globalizado. Esas posibilidades las tiene a la mano el presidente Guillermo Lazo y para hacerlo no puede bloquear, no puede amenazar, tiene que gobernar. Y para hacerlo, las decisiones que venían encaminadas, los principios filosóficos y en la orientación económica que planteaba su plan de gobierno, son las correctas. Solo tiene que dejar de lado a la democracia popular. Entonces, señor doctor, este ataque a los partidos políticos, yo así lo visualizo por parte del presidente, no es tan gratuito, sino que está diciéndole a las bases, por favor, las riendas del nuevo modelo o de la nueva forma de estructurar y confeccionar el discurso político en el Estado ecuatoriano, les corresponde a las bases de los partidos políticos y no a los liderazgos que han entorpecido posiblemente el desarrollo del Ecuador, señor doctor. Si el presidente puede llegar a conjugar los verbos de esa manera, él estará provocando una revolución de verdad desde la gente y será una revolución válida que durará mucho tiempo porque comprometerá a la gente con el resultado que tendremos en lo legislativo y en lo económico. Así que ojalá que esa vocación liberal que inspiró el plan económico del presidente Lazo vuelva a la cancha para jubilar a los malos viejos políticos y darle espacio en un momento a la historia del país. Doctor, muchísimas gracias y estaremos solicitando su criterio para que el pueblo de la provincia de Loja, donde tiene cobertura estos medios de comunicación, puedan también conocer el criterio de personas que clarifiquen estos caminos netamente políticos y también de participación de la democracia directa. Señor doctor, muchísimas gracias. Linda y Pablo, a todos nuestros hermanos de Loja, un entrañable abrazo y espero poder vernos pronto en persona también. Perfectamente, muchísimas gracias. El doctor Pedro Freire, desde la capital de la República, haciendo información principalmente de los temas políticos de gobernabilidad que se están produciendo en el Estado ecuatoriano. Vamos a ver si nos vamos a la pausa comercial y retornamos con más informaciones a través de Prensa Radial Noticias Planeta al Día. Vamos a la pausa.